Hola a todos, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales con una compañía maravillosa, espectacular, muy entusiasmada estoy de compartir esta entrevista con mi compañera Jennifer y el día de hoy nuestra invitada especial, el profesor Héctor... Héctor, no sé qué dista, sí, es para servirte. Pues me gustaría iniciar con una pregunta personal. Me gustaría saber cómo se describe usted como profesor, cómo se describe usted como persona. Una pequeña presentación. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Héctor Enrique Díaz Hernández y bueno, originalmente estudié Biología y después estudié en una carrera técnica, soy técnico analista programador, posteriormente estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Educación Superior y me gusta mucho la docencia. ¿Cómo me describo como maestro? Bueno, pues ustedes ya me tuvieron como maestro. Disfruto mucho la actividad. Me gusta mucho compartir lo que yo he aprendido, no solo el contarles algo, sino una experiencia y que ustedes puedan disfrutar de la misma experiencia. No es solo por decirles, oigan, vayan a otro lugar, sino vayan a otro lugar y hagan esto, o fíjense en esto, o fíjense en lo otro, ¿sí? De manera que ustedes perciban el gusto por hacer algo, ¿sí? Sobre todo si estamos en el ambiente del turismo. Claro. La personalidad que usted describe, básicamente se relaciona con el trabajo en este caso de especialidad de turismo. ¿Usted comparte esa relación? Bueno, qué bueno que la pregunta, porque yo me involucré en el turismo a partir del diseño de una carrera. Hace ya 14 años diseñé una carrera del turismo, relacionada con el turismo, para una universidad privada aquí de la región. Y lo hice básicamente porque vi que yo como usuario del turismo, yo veía que había muchas carencias en quienes me atendían. Eso, digo, sobre todo tú lo vas a ver, que no es un área muy profesionalizada, ¿sí? Entonces necesitas profesionales que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Entonces diseñé una carrera y a partir de ahí, pues me empecé a involucrar mucho en el turismo y vi que es un mundo enorme y digo, ¿a quién le gusta viajar? O sea que de una carencia, ¿a ustedes esa necesidad de poder como darle algo a los alumnos con la carrera sin mejorar? En educación, como en muchas áreas, si lo ves desde el punto de vista mercadológico, dices, bueno, ¿qué tengo yo que les puedo ofrecer y que ellos quieran? Entonces lo que hice fue ver, ¿qué les falta a los licenciados en turismo? Hay una universidad privada aquí en la zona, había varias universidades públicas que daban la carrera de turismo y yo dije, bueno, ¿les falta esto? Entonces yo diseñé la carrera cubriendo esas necesidades y creo que fue bastante exitosa los egresados. Bueno, a mí me llamó la atención que el maestro mencionó muchas carreras que tiene y su preparación. Y ahorita que estamos hablando de la etapa de turismo y es una de las materias que nos ha brindado, ¿cómo piensa que todo eso le ha aportado, desde biología, lo que ha estudiado? Bueno, el turismo vende por ser muy cultural. Hay un área del turismo, un segmento donde la gente va a divertirse y la cultura le importa lo menos, ¿verdad? Pero hay otra parte del turismo que es aquella que visita museos, aquella que le gusta degustar un buen vino, aquella que le gusta probar un buen platillo, aquella que le gusta conocer costumbres y tradiciones de un lugar. Bueno, yo me oriento un poquito más hacia allá y el haber estudiado biología, si lo piensas, todo lo que nos comemos estuvo vivo o viene de un ser vivo, ¿no? Entonces los alimentos o las comidas que tenemos en un determinado lugar, pues surgen de organismos que ahí vivieron. Entonces, ¿por qué hay, por ejemplo, no sé, por qué se cocina el cuerpo de determinada manera con ciertas especias en Veracruz? Y por qué es diferente el amolito, por qué hay diferentes tipos de plantas o por qué, por ejemplo, existe el jamón ibérico. El jamón ibérico se hace con las patas de un cerdo, un cubón, así le llaman, que finalmente es un cerdo, pero es un cerdo que nada más vive en Europa, ¿sí? Y que nada más come bellota. Entonces, la carne tiene cierta consistencia, cierto sabor y por eso no hay jamón, por decirlo así, serrano en México. No tengo la costumbre, pero ellos sí, porque tenían que salar la carne para que tuviera cierta consistencia y les durara mucho tiempo. ¿Crees que esto lo hace más consciente entonces de Masaya? Sí, bueno, es algo que yo les trato de transmitir a ustedes, ¿no? Y por el aspecto de la comunicación, el turismo, vamos, es dar información, es cómo te lo cuento, ¿sí? Es ir a un lugar y decir, bueno, este, el recuerdito de tal lugar, ¿sí? Este, si vas a París, tú te vas a traer tu tono, ¿no? Si vas a la República Checa, ¿por qué vas a comer? Pues un surek en pan, porque es algo típico por allá, ¿no? Este, si vas a Argentina, pues te vas a comer un churrasco. Y hablo de comidas, pero también hablo de que la gente tiene que saber, vamos, a qué voy a un lugar. No voy a ir así de calidad de maleta, ¿no? Voy a regresar más estropeado, ¿no? Y no me, no, no, no conocí nada, ¿no? Digo, hay, hay países en los que es muy típico y muy, en característico lo que voy a hacer, lo que voy a degustar, lo que voy a visitar. Pero hay otros que no tanto, ¿no? O hay una cultura subyacente que a lo mejor yo no me entero, porque no me he leído, porque no he investigado, pero ya que me entero y voy a esa ciudad, oye, pues quiero conocer. Por eso es importante el asunto de la cultura. Y sí pegó ambas carreras, este, ambas licenciaturas, con la actividad turística. Entonces también considera que es importante, antes de viajar, tener como cierto conocimiento del país. Sí, fíjate que hay una frase de Stendhal que dice que los viajes ilustran, ¿sí? Y yo tenía un amigo, ya falleció, él decía, sí, los viajes ilustran, pero a los ilustrados. Sí, es decir, si ya leíste, si ya te fijaste qué es lo que tienes que hacer, pues ve, sí, degústalo. Márcate un objetivo, quiero ir a un lugar, ¿y a qué quiero ir a ese lugar? Sí, no sé, les doy un ejemplo. La primera oportunidad que yo tuve de estar en Italia, pues yo quería conocer la Ferrari. Y ni por error íbamos a ir a la Ferrari, pero en una carretera íbamos rumbo a Boloña y yo vi el entrero que a 15 minutos estaba ahí en Modena, que es donde fabrican los Ferrari. Y pues me levanté en armas con todos los que íbamos en el camión y convencimos a la encargada del viaje y al chofer y nos fuimos a Modena, ¿no? No, pero, o sea, a lo mejor muchas veces te va a pasar que, ah, fuiste a París y te subiste al otro nivel. No, ah, pues qué gacho. No, no, está malo, o sea, a lo mejor tú no te querías subir, ¿sí? Pero no me subí. Ah, pero qué quieres, pero qué un museo que me representó esto o lo otro, ¿sí? O sea, es muy amplio, ¿no? Entonces, sí te ayuda el conocer el que vas a ver, ¿sí? El idioma sería fabuloso, pero si no lo tienes, bueno, pero hay para todo, ¿no? Hay países que están muy orientados a que puedas hacer turismo con ellos y, bueno, eso es algo que yo quiero que ustedes vean en las clases. Sí, claro. Esta anécdota que acaban de contar, este, me recuerda que usted también ha sido guía turístico. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Uy, tienes que tener un carácter muy especial. Yo mucho tiempo he dado clases en preparatorio y tengo la costumbre de ustedes que pueden ver mis alumnos, o sea, se acordarán. Pues le pongo mucha atención al bienestar de ustedes. Es decir, cuido que el ambiente en el que ustedes se encuentren sea agradable, que se sientan a gusto, que se sientan cómodas. Y sobre todo en esta área que hay muchas mujeres, ¿no? Como guía de turista, tú te tienes que volver más frío. No tienes, no eres el papá de los turistas. Entonces, era un poco complicado para mí porque me desgastaba muchísimo. O sea, nunca en realidad, o sea, fue divertido, pero nunca aprendí en los años que fui guía de turistas el manejo de esa barrera, porque ellos tienen sus intereses, ellos tienen sus necesidades. Entonces, la costumbre de yo dar clases en preparatorio y de que me hacen caso los alumnos, pues, a ver, y decirles, oigan, los quiero ya tal hora, ¿sí? O sea, había turistas que yo les decía, eran las 6 de la tarde y llegaban a las 10 de la noche. O sea, 4 horas tarde, ese tipo de cosas. Y me estresaba muchísimo porque hay multas, hay horarios para que un camión esté en una determinada ciudad. O sea, no pueden estar ahí más tiempo de necesario. Entonces, ese tipo de cosas sí era muy estresante. Y decidí mejor ser turista. Y me imagino que también cae en sus hombros una gran responsabilidad con hijos de otras personas. Ah, bueno. Ustedes saben que... En los viajes puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes ir por tu cuenta, parecísimos, ¿no? Tú antes te haces con tu tiempo lo que quieras. Puedes ir como guía turista o puedes ir, ahora sí, literalmente cuidando a más gente, ¿no? Y me tocó ir con una escuela particular. Me ha tocado ir tres veces a Europa, dos veces a Italia y una vez a Francia. Y no se me olvida... Digo, y este asunto es por la distancia, no es inmediato. Yo aquí las tengo y tú le quieres hablar a tu mamá, le hablas y ya, ¿no? Pero estando a 12 horas de vuelo, ¿sí? Y le tienes que decir, oiga, es que tu hijo no ha llegado. O sea, ¿cómo le dices a una mamá? Entonces, recuerdo que yo, que mucha de las responsabilidades cayó sobre mí cuando me acuerdo que una mamá me dijo, se lleva a mis hijos y son lo único que tengo, ¿sí? O sea, cuídalo mucho y sí, sentí, se me robó el corazón y a lo mejor no soy la mejor compañía de viaje, pero te voy a regresar. Aunque sea en pedazos, pero te regreso. No, no es esto, o sea, sí, procuro que vengas en toda la pieza y vivo. Pero sí, sí sientes mucho la responsabilidad, efectivamente. Ya cuando uno es adulto, bueno, ustedes, pues vas de viaje y bueno, que les haya visto, ojalá regresen con vida. Si no llegaron a tiempo, nosotros nos vamos, ese tipo de cosas. En el asunto del turismo, hay tiempos. Ustedes lo sabrán, el producto turístico es perecedero. O sea, no hiciste el viaje en el avión que te tocaba, ya se te echó a perder. Ya no lo puedes usar, ¿sí? Entonces, eso es algo un poquito pesado. Claro, usted comparte muchas habilidades de organización, de planificación. ¿Qué más podríamos agregar a usted? ¿Qué es especial, maestro? Fíjate que tienes que ser muy creativo. Un producto turístico es... Cuando uno le habla de un producto, pues tú piensas en una mesa, en un celular, piensas en una cámara fotográfica, en unas luces. Pero el producto turístico es el servicio que te va a dar alguien o una empresa. Entonces, tienes que ser muy creativo, yo diría, ¿sí? Porque aunque ya hay productos, ya hay recorridos, pues de ahí vas a llegar a París, te vas a ir a Ginebra, de ahí te vas a ir a Mestre, vas a ir a Venecia, después te vas a ir a Ravena, te vas a ir a Sisi, de ahí a Roma, a Roma Pizza, y así ya están hechos los productos, ¿sí? Pero hay gente que no quiere ir a un lugar y quiere ir a otro. Entonces, las diferentes compañías lo que hacen es, oye, tengo que ser creativo porque ¿cuántas noches vas a dormir en un determinado lugar? ¿Cuánto tiempo se hace de aquí a acá? ¿Sí? Más o menos cuánto se va a gastar el turista en la comida y en la cena. El desayuno generalmente te lo incluye el hotel. El número de estrellas del hotel. ¿Cuántas personas van en el grupo? Tengo un camión de 40 y nada más van 20. Y ya no me salió. O sea, ¿por qué? Todo eso tienes que estar pensando y tienes que ser muy creativo. Y bueno, lo de la parte de la logística, pues ahí está la planeación. Entonces, yo creo que la creatividad, además, lo siguiente, hay souvenirs o recuerditos que te venden en ciudades que ya son típicos. O sea, obviamente París, tú te compras, tú te vengas, tú te vengas, vas a Londres, tú vengas, no sé, en España hay de muchos tipos, porque bueno, te puedes comprar tu plaza de toros, te puedes comprar un toito, te puedes comprar, no sé, hay diferentes cosas, ¿no? Pero también hay actividades en las que buscan qué te voy a meter yo aquí en esta ciudad. Por ejemplo, aquí en Tampico la gente se llevaría una jaiva, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, yo no he visto un llavero de una jaiva que resulte bonito traer o presunir, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿por qué la ciudad no diseña algo? No digamos un souvenir oficial que está hecho o para que la gente se lo lleve de recuerdito, ¿no? Que no se llama más la camiseta de Tampico, que estaría perfecto, pero son de mala calidad, las lavas una vez y ya se desbarataron o no te vas a llevar tu torta de lavar, te la vas a comer aquí. Eso está bien, pero ¿qué te llevas para que cuando platiques con alguien o alguien te pregunto, ay, miren qué bonito ya habéis visto? La Torre Ippel siempre te va a llamar la atención, aunque como hombre siempre te va a romper los pantalones, por el tamañito, por lo afilada que es, pero sí que hubiera algo como eso, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad tiene mucho que ver también con todo esto del turismo. Bueno, ahora desviando un poquito el tema, no tanto, pero hablando de nuestra carrera que es de lenguas extranjeras, obviamente no es indispensable el momento de viajar a hablar el idioma, pero ¿qué tanto ayuda, qué tanto te sirve? Y siento que quieres estudiar estas lenguas, esta carrera y que quieres viajar mucho, ¿no? ¿Cómo nos podrías ser útiles el que ha tenido ya experiencia? Sí, mira, es básico y depende mucho del país, pero es básico el inglés. O sea, podrás, no sé, estar en China, sin quienes yo creo no estuve en China, pero seguramente alguien ya ha estudiado inglés, ¿sí? O sea, es lo más común, bien o mal, eso es algo que a mí me sorprende, ahorita voy a lo que me preguntas, pero normalmente te encuentras a personas en Italia, bueno, en España no hay problema porque hablas el mismo, pero en Suiza, en Noruega, y hay personas que hablan el inglés tan mal como lo hablas tú, sí, pero el asunto es que los dos tengan un nivel medianamente ahí, te identifica y te puedes publicar sin problemas en inglés. Hay países como, por ejemplo, Francia, son, y que me disculpen, pero son bien odiosos, sobre todo en París, si tú no tienes una pronunciación, no voy a decir, perfecto, voy a decir como la que ellos esperan, no te hacen caso, te ignoran, ¿sí? Entonces, háblales en español, o diles, sí, no hablo francés, que te atiendan, es por un lado, los italianos son muy cómodos, sí, a mí me gusta mucho más el italiano que el francés, pero son muy cómodos, ellos realmente buscan, este, entenderte y que tú los entiendas, si no hablas italiano no importa, ellos le van a buscar, te hablan una mezcla de inglés, italiano, francés, español, pero ellos van a conseguir la venta, sí, son así, este, el español, por ejemplo, estudia mucho inglés, ¿sí? Digo, nosotros no tenemos ese problema, pero aquellos que hablan inglés, y que no hablan español, pueden encontrar que en España se les puede ir muy bien, pero si viajas, por ejemplo, a República Checa, a Bulgaria, a Rumania, el inglés es universal, es muy común, es mucho, bueno, yo antes pensaba que era mucho más común en esos países que en México, y déjenme decirles que ustedes están especializando en idiomas y lenguas extranjeras, pero muchos alumnos de secundaria y preparatoria hablan inglés sin problema, o sea, vamos, ya es más universal de lo que era, por ejemplo, cuando yo estaba en preparatoria, entonces sí, 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 es importante y sí te ayuda muchísimo, porque hay muchos términos, sobre todo las lenguas romances que vienen del, del, del latín, este, aunque no conozcas el idioma, la palabra te suena y puedes tener idea de qué es, entender, ¿no? muchas básicas de que ir a baño, cómo se puede fallar ese lugar, claro, hay muchas, hay muchas frases, sí, que puedes utilizar y que te van a ser muy útil, ok, yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que más le apasiona cuando viaja? hoy, me fascina, miren el avión que me sirve para la comida, sé que la comida no es nada extraordinaria en el avión, pero no sé, me encanta que me traigan mis charolitas, y comerme todo y algo, me gusta, la experiencia es distinta, en, por ejemplo, en Luz Tanza, la compañera alemana, es muy de, de sándwich, ¿sí? o sea, sí te sirve bien, pero, es muy de pan, de embutidos y todo eso, está bien, México, bueno, Aeroméxico, en Aeroméxico, este, es el baguette, ¿sí? si pagaste un buen boleto, te servirá, te preguntan si quieres pasta o pollo, ¿no? medio puede pasar, pero definitivamente, la aerolina que a lo mejor me han atendido es en el France, son muy espléndidos, o sea, la comida, sí es diferente, no te voy a decir que te sirvan una comida francesa típica, no, pero lo que te sirven es también cocinado, tiene muy buen sabor, a diferencia de otras aerolinas, Iberia, ni te cuento, este, y son muy, no sé, son muy espléndidos con el vino, los franceses, ¿sí? ¿sí? o sea, te sirven y te sirven, y si ven que te estás pidiendo mucho, te llevan tu botella de vino, y ustedes dirán, bueno, no es porque te vea cara de borracho, es básicamente, y es una recomendación, un consejo que les doy, este, duéranse, son 12 horas de aquí a Europa, duéranse, y si vas con un poquito de agrado, te echa tu buena siesta, ¿no? entonces, este, esa es una parte que disfruto muchísimo, ¿sí? de los viajes, y la otra es, los museos, me encanta ir a los museos, de todo tipo, desde museos de arte, museos de historia, no sé, galerías, hay, hay museos, por ejemplo, en España, hay muchos museos del Japón, y son recorridos que te sirven tu copita, y tú vas recorriendo, y te vas dando a probar diferentes tipos de jamones, ¿mírico? en donde realmente está la postura, es el problema de la vez, ¿sí? o sea, vivían excesivamente, ¿no? o ver los trajes de malentoneta, que nunca repite uno en su vida, le hacían un vestido para cada día, imagínate, o sea, cuánto dinero se gastaba en eso, y había gente que estaba con el de hambre, o sea, y te lo cuentan en la primaria, en tus libros, y todo, pero cuando lo ves y dices, ¡ah, caray! o sea, o sea, este era una reina, o sea, el concepto típico, entonces, esa parte me gusta mucho, también los museos, algo que disfruto mucho, y no en todas las ciudades, es caminar, por ejemplo, me gusta mucho, caminar en Roma, Roma es una ciudad, no es como, se va a decepcionar por ese lado, pero es muy agradable, ir viendo las esculturas, las calles, oírlos hablar, el italiano es muy alegórico, se enoja, y hace apavientos, y demás, es divertidísimo, ¿no? París es muy bonito, digo, Champs-Élysées es una avenida hermosa, pero hasta cierto punto es frío, el italiano es un poco más cálido, se siente diferente, ¿no? Y, por ejemplo, si vas a un país como España, donde hablan tu idioma, pues es padrísimo, ¿no? O sea, porque escuchas y vas entendiendo todo, ¿no? O puedes sentarte a pedir y preguntar, oye, ¿qué tiene esto, ¿no? ¿Qué no puedes hacer en Francia, sino por no hacer el idioma? Sí, claro. Entonces, esa parte, digo, en grados, lo que es el avión, o sea, lo que ves una vez que te sueles al avión, todo lo que se quedó atrás, ya se quedó, o sea, tú ya vas de viaje, ¿sí? No sé, el avión, digo, tendría que ocurrir un experimento para que se regresara, pero, no sé, si van a ir a Europa o Asia, una vez que el avión te despega, ni te puedes comunicar por celular, o sea, que no te busquen, vas de viaje, esa es la parte que más disfruto. Claro, y la música, que es apasionado también. Ah, me encanta. Algo que se ve mucho en Europa, particularmente, digo, porque tengo la oportunidad de viajar, ya unas 10, 12 veces de Europa, es que hay muchos grupos callejeros, sí, y, o por ejemplo en Nueva York, estoy viviendo en Nueva York en 1996, y lo que yo veía en las películas, de gente que tocaba jazz en el metro, este, ¿tú lo ves? O sea, es bien agradable, y no es, digo, no le quito mérito a la señora que toca con la melódica, aquí en el mercado de Tarrilco, porque da un ambiente, es agradable, pero ves a un tipo que toca la orquesta simpónica en Nueva York, pero que, cuando no está tocando la orquesta simpónica, va y toca ahí en el metro en su saxofón, o toca el trombón en algún lugar, o por ejemplo en la República Checa, ellos viven, yo no me sorprendió eso, porque viven, literalmente, en Praga, de las dos visitas que hizo Mozart a Praga, están súper orgullosísimos, de que un austriaco como Mozart, que es alguien extraordinario, fuera a visitarlo, pues, toda la ciudad está en torno a los lugares que él visitó, y te encuentras, cuartetos en una esquina, este, no sé, en un portón de una casa, tocando música, la música de Mozart, es bien agradable, esa parte me encanta, y sobre todo, ahora, me llaman mucho la temía, antes no me llamaba tanto la temía, pero ahora sí, los instrumentos autóctonos, ¿se acuerdan lo que les platicaba de la comida? porque es diferente en cada lugar, bueno, o sea, ¿por qué en México, el instrumento típico no es un violín? Bueno, porque aquí no tenemos los árboles, de donde se saca la madera, para no fabricar los violines, en Europa, sí, o porque, por ejemplo, en México, en Chiapas, pues las maripas, ah, pues porque hay caoba, en Europa no hay caoba, entonces no podían hacer esos instrumentos, esa parte es la que ahora me ha llamado mucho la atención, ¿no? Claro, yo recuerdo, bueno, participaron mis compañeros, en las redes de las culturas, representando el Hunangush, esa idea se me ocurrió, gracias a usted, porque nos presentó algunos videos, y quería abordar ese tipo de experiencias, que es lo que les recomienda a los alumnos, cuando van y tienen ese tipo de experiencias, cuando se informan, cuando se ilustran, lo más aprovechable de toda esta visita, ¿qué sería? Bueno, fíjate que muchas veces, nos vamos por lo más, vamos a decir, lo más típico, de lo que más te enteras, y hay otras cosas, como les decía hace rato, que son subyacentes, bueno, ahí se ve la cultura, visitar el Hunangush, yo lo hacía, porque tenía un objetivo en particular, yo les decía, háganme cuenta que, es un súper espectáculo, la verdad, si te cuesta 150, 160 euros de entrada, pero son dos horas y media, literalmente, así completitas, no descansen, o sea, es muy bonito, es muy bonito, ¿qué me dejaba a mí? una, ver un espectáculo, que casi no ha cambiado, desde hace 100 años, o sea, desde hace más de 100 años, el espectáculo que hay ahí, es muy similar, obviamente ahora, los trajes son muy diferentes, porque ahora, luces de neón, o sea, si te llama la atención, Verge, que las muchachas salen con un traje, que se prende y se apaga, o sea, es así, muy extraño, este, pero en realidad, el concepto no ha cambiado, sí, y, ve uno como, cuestiones de, de apertura, a la cultura, porque es topless, las muchachas bailan, en descubierta del pecho, pero algo que les digo siempre, te vas a dar cuenta, que es lo de menos, o sea, no, al primer baile, ya se te olvidó, que las muchachas, andan casi desnudas, porque realmente bailan muy bien, los trajes son muy bonitos, el ambiente es súper agradable, y, aunque sea esa única experiencia, te quedas que marca, dices, el sonido está muy bien, bailan muy bien, a mí algo que me impresionaba, y que seguramente se los platiqué, es que, pues, también el espectáculo, el escenario, y de repente, una muchacha, de unas escaleras, se tira, y tú dices, se va a dar en el piso, no, hay una piscina, que sale del escenario, si, es una piscina, pues no sé, con cuántos litros de agua, pero la muchacha, anda nadando ahí, con serpientes, o sea, realmente dices tú, sí, o sea, oye, esto, o sea, no es cualquier cosa, no, y, y lo combinan, con muchísimas otras cosas, el ambiente, la entrada, te incluye una botella de champán, o sea, sales bien contento, no te puedes parar a bailar, porque están todos apretados ahí, este, porque lo llenan mucho, este, pero, digamos que, la experiencia es bien agradable, y, aparte de la Torre Iffez, porque lo que digas, que fuiste a París, y visitaste el Blanc, o sea, te deja algo, sí, ves, desde el ambiente, está en un barrio muy peculiar, el Blanc-Rouche, porque está en, en el, en Boulevard de Clichy, es un lugar que está muy cerca, del Sacré-Corp, que es una iglesia, que construyeron los franceses, para pedir disculpas, después de una revuelta, de los 1830, después de que acabó la, 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 la francesa, en lo que se asentaba el país, tuvieron una revuelta, y, hubo muchos muertos, entonces, la comunidad francesa, construyó una iglesia, que se llama, el Sagrado Corazón, este, y por ahí, por ese boulevard, donde subiendo, está la iglesia, por el boulevard, se puede el boulevard de Clichy, está el Blanc-Rouche, y hay muchas cosas típicas, está, digo, si, si le gustas un poquito, a la cultura francesa, pues verás, que son muy permisivos, ¿no? entonces, ahí está todo lo que es, la zona roja de París, pero, independientemente de eso, el Blanc-Rouche, es un espectáculo, o sea, no he ido a Las Vegas, pero yo creo que, si no está a la misma altura, sí, lo sobrepaso, algo muy especial, y me dio mucho gusto, ver que ustedes utilizaran, este concepto, sí, fue un concepto nuevo, lo adaptamos, para una presentación, bueno, lo adaptaron mis compañeros, yo no tuve la oportunidad, de estar, pero, así, gracias a su idea, sí, claramente, pero lo que yo he notado, que esta carrera, en lo personal, porque yo soy, estudiante, pues, con la carrera, de Juan Naro, es que, sí, tenemos que estar, siempre dispuestos, y abiertos, a las nuevas culturas, es lo que usted tiene, además de que, siempre está compartiendo, la cultura mexicana, así, así, como todo el, algo que comentas, y que no, no me gusta dejar pasar, digo, para concluir esto, es que, no, no siempre lo relacionan, por ejemplo, en este caso, con un espectáculo, a veces la apertura, está en el alimento, o sea, que comen ellos, este, y no hablo de frances, hablo de cualquier país, no, tiene otras costumbres, la manera en que se visten, el concepto que tienen de belleza, si, o lo que es exótico para ellos, yo, siempre les platico que, en una ocasión tuve la, bueno, en una ocasión tuve la oportunidad, perdón, de estar, fueron cinco semanas en tour, cerca de París, y yo recuerdo que, me sentaba en una plaza, en la tarde, en lo que mis alumnos iban a clase, este, y, pues a mí me llamaba mucho, el, el estereotipo de la mujer francesa, bueno, a los señores, que estaban ahí, les fascinaba el estereotipo, de la mujer mexicana, si, latina, si, la latina, o sea, yo veía que les llamaba la atención, y decía, al principio me decía, bueno, unas son más bonitas que otras, no, es simplemente lo exótico, y es parte de, de, de la apertura, de la alimentación, si, ellos comen caballo, por ejemplo, en Francia, y te vienen carne de caballo, tu kilo de carne de caballo, porque la vas a cocinar, a mí en México no es común, yo no sé si alguien consuma caballo, pero bueno, pero allá sí, este, algunos productos, la manera de preparar algunos productos, este, ahí está la apertura, no, en la educación, en la manera de vestir, no sé, hay, hay muchas cosas, si te vas a Europa del Este, por ejemplo, hay zonas en donde, en Málaga, una mujer que vaya a misa, y que traiga el cabello puesto, y aquí en México, no tenemos ese problema, pero allá sí, o por ejemplo, si vas en Italia, y vas a entrar al Vaticano, no puedes traer mini falda, o no puedes traer los hombros descubiertos, aquí no se dice nada, pero en Italia, y así, entonces, el ser abierto, ah, pues, aquí me tengo que poner esto, porque quiero pasar por parte de la experiencia, ¿no? Quiero hacer ese aclaración, porque, porque es mucho más amplio, el ser de mente abierta, no nada más con el aspecto sexual, o, o, este, o, o de una relación con otra persona, sino es amplísimo todo, así que, sí, me resulta a mí, turismo, una carrera demasiado creativa, demasiado abierta, en ese tipo de aspectos, y, la manera en que conectas con las otras personas, definitivamente te diferencia de otras. Es más, en México, digo, porque hables de otros países de Europa, para muchos extranjeros, por ejemplo, venir a México, y, no sé, el concepto de un tamal, que tiene masa, que tiene manteca, que tiene la carne, esto así como que lo ven raro al principio, o el, hay una bebida en Tabasco, no sé si la conozcan, que se llama pojol, ¿sí? Es, es una bebida, lleva agua, leche, maíz, pero maíz de grano, este, no sé, te dan tu botellita, y antes de tomar cacao, entonces tienes que agitarla para tomarla. A los europeos, puede que eso le resulte extraño, o sea, iba a decir, aquello que tiene sedimentos, no me lo voy a tomar, pero es súper refrescante, y es bien nutritiva, y en Tabasco, es muy común, que la gente consuma pojol, por ejemplo, ¿no? Entonces, la apertura está en, en casi cualquier aspecto. Claro. Y ahorita que habla de la apertura, bueno, noto que le gusta mucho aprender, y estar como que dispuesto a, estar abierto a más fuerzas, a más culturas, me gustaría que le diera un consejo a los jóvenes que a lo mejor ven esta carrera, y tienen como que dudas, porque no saben si primero estudiar esto, o hacer otra cosa, y a mí me emociona mucho que se tiene como que un recorrido, o va a llevar, vamos a decir, en varias licenciaturas, entonces, ¿qué consejo les daría para aquellos que a lo mejor tienen dudas, o quieren estudiar otra cosa? A mí me pasó, que cuando diseñé la carrera, estaba de moda estudiar para chef, entonces me llegaban muchos alumnos que decían, ah, es que yo voy a estudiar chef, y yo, bueno, pues aquí, aquí estoy, y no critico a quien es chef, o a quien es estudiar chef, que es muy cerrado, está bien, está perfecto, o sea, yo les decía, bueno, puedes estudiar lo que tú quieras, o sea, yo te voy ofreciendo esto, pero mi manera de verlo, por lo que comentas es, oye, si tuvieran más cultura, si aprendieran más de otros aspectos, o de otras sociedades, puede resultarte mucho más práctico, tu profesión de chef, o sea, el saber, no solo preparar muchas cosas, sino saber de dónde viene un producto, cuál es el proceso que lleva, por qué se prepara de determinada manera, o sea, por qué la manera de coser el sacahuil, o la barbacoa, que en una técnica, o de dónde viene, por ejemplo, hay una serie de, de, de bocadillos franceses, que le llaman el petit foe, que, ya cuando se apagaba el horno, el horno todavía tenía cierta temperatura, pero no estaba apagado totalmente, o sea, simplemente ya le habían dejado de alimentar el fuego, entonces descubrieron los franceses, que se podía hornear, con muy baja temperatura, por más tiempo, y tenía otras propiedades que el alimento, entonces ya se usan los macarrones, que son esos que se hacen con merengue, si los horneas, con mucha temperatura y poco tiempo, quedan crudos del medio, entonces, ellos descubrieron que ese era un tipo de producto, que podían fabricar con eso, entonces a lo mejor yo lo sé hacer, pero, no solo sé hacerlos, sino sé de dónde vienen, y cómo, y qué representa, o cuándo surgieron, entonces no limitarse, o sea, si ellos quieren, que puedan aprender lo más que puedan, el ser culto, y no lo digo por mí, porque puedes adquirir cultura, por tener experiencia, de andar en toda hora, o puedes adquirir cultura por leer, pero el ser culto te ayuda muchísimo, a abrir sobre todo tu mente, y a poder disfrutar muchísimo más de la vida, o sea, no sé, personas que me tocó, que andábamos en París, y empezó a llover, y ahí te van a dejar que está lloviendo, no importa, estás en París, síguele caminando, te vas a mojar, sí, no te vas a mojar en París, o sea, no importa, algo que te suceda, disfrutarlo, sí, y te van a pasar muchas desgracias, en cuestiones de los viajes, porque cuando viajas con 30, 40 personas, ya hay alguien que perdió el pasaporte, o a quien lo detuvieron en aduana, y tú como responsable, tienes que andar detrás de todo eso, para que todos vayamos juntos, y regresemos juntos, pero a pesar de todo eso, debes de verlo con la mejor de las visiones, me tocó que nos robaron un pasaporte en Madrid, y si lo saben, no puedo viajar en el pasaporte, entonces nos regresábamos esta noche, entonces fue un problema, porque tenemos que ir a la embajada de México, en España, por el escándalo que hicimos, para que nos abrieran, ya no nos arrestan, nos salvó literalmente, un cónsul, bueno, una cónsul, que fue la que oyó el ruido, abrió la puerta, una puertita, porque la puerta principal de la casa, estaba cerrada, y ya llegaron los guantes, esos de sombrerito raro, que tienen los españoles, y van por los otros, y ella nos salió, métanse, y nos metió la embajada, y ya adentro, y aquí no se puede meter nada, bueno, hasta el viernes, hasta ahora no, se metió la embajada de México, en Ecuador, pero en los españoles, son muy respetados de eso, entonces ya adentro, pues ya nos dijo cómo resolver, y pudimos resolver el problema, para que la muchacha, la que le habían robado el pasaporte, pudiera viajar ese día con nosotros, porque era viernes, la embajada volvió a abrir, hasta el lunes, este era un problema, y no sé si se va, pero ya no hay lugares, en donde te toman fotografías, ya todo es digital, y nos pedían una fotografía impresa, entonces, no hubo que resolverlo, no, pero disfrútenlo, o sea, el tiempo que estuvimos esperando, nos fuimos a comer, a papá echamos a la muchacha, que le había tomado el pasaporte, porque se estaba destrozada, no sabía qué hacer, ¿por qué visitas? sí, tuvimos que ir a hacer visitas, porque iban a tomar un tiempo, hasta que nos hicieron una carta especial, este, pero pues ya estás ahí, no te vas a sentar en una banca, tan triste, y oye, pues ven y camina, conoce, no sé, conocimos una comandancia policial española, sí, digo, a una consul, sí, no, fue, siempre disfrútenlo, yo creo que entre más abierto seas a todo lo que pasa, más lo vas a disfrutar, yo creo que me quedo con esta enseñanza, que nos deja decir abierto, algo que va a pasar en la vida, aprender a conocer, claro, de lo que sea, sí, ya puedes ser biólogo, licenciado de ciencias de la comunicación, o tener la maestra de educación, pues, búscale, o sea, no sé, puedes hacer muchas cosas, no puedes tener un hobby, que más adelante te puede dejar para vivir, o simplemente tenerlo para sentirte mejor, o sea, hacer de todo lo que tú quieras, exactamente, y no estar peleado con que solo una cosa, no, y luego resulta que ser guía, o ir a otra parte del mundo, te permite, si lo aprovechas, este, obtener una percepción económica mayor, porque pues ya sabes tú algo que el otro no sabe, ¿no? que eso es así, ¿no? sí, es parte de todo, que tú, bueno, pues yo le agradezco muchísimo, el tiempo, va a estar acompañándonos nosotros, en nuestra planeación, de nuestro viaje, porque, ya vamos, ok, bueno, pero sí, vamos a hacer caso a todos tus consejos, este, nuevamente le agradezco por tu tiempo, y pues nada, es un gusto, sí, y de igual, o sea, tanto mi compañera como yo, y muchas, la admiramos demasiado, muchísimas gracias, yo les disfruto mucho, me da gusto, yo disfruto realmente, parte de la pregunta, muchísimas gracias, 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 gracias,